Entonces, tenemos a Alex con el reino Odrisio y a Shadok con los suegos. ¿Seti? ¿Quieres hacer los suegos? Ya que eres más salvaje. Ya sabes que soy más salvaje. Ya que eres más salvaje, pues adelante, Seti. Ahí, vale. Bien, pues vemos que Shadok ha traído al campo de batalla una front line compuesta por espadachines con escudo redondo por cinco batallanes de estos que están en primera línea. Inmediatamente detrás ha traído proyectiles y hay cuatro unidades de proyectiles, dos de honderos germanos y dos de arqueras cimbras. Detrás vemos otra línea de infantería cuerpo a cuerpo detrás de los proyectiles que se compone de espadachines maestros, dos batallones y dos batallones de guerreros. Y rematando la faena por detrás está la unidad del general, que es otro batallón más extra de espadachines maestros. En cuanto a las lanzas, vemos que hay dos únicos batallones de lanzas, que son hermanos lanceros, uno en cada extremo del ejército y de caballería. Lo único que estamos viendo es caballería de proyectiles, jinetes exploradores germanos. También hay que decir que parece ser que el replay la pasa a Vale porque es el que está en amarillo. Puede que haya tropas de los ebos que no veamos, pero el tiempo lo dirá. A ver qué trae Ale. Vale, pues cuatro no, pero no está tan mal. Vamos a ver lo que nos trae Alex con los odrisios. Y entonces con los odrisios tenemos tres nobles tracios en primera línea. Uf, estos me encantan, son muy omama. Tres nobles tracios. Detrás vamos a tener cuatro arqueros tracios y el general con una caballería real tracia. Por los laterales tenemos un par de infanterías con falce y luego ya bastante caballería, la verdad. Tenemos aquí tres jinetes tracios, otros tres jinetes tracios del otro lado, seis unidades en total. Y luego más allá, en la izquierda, tenemos cuatro unidades de caballería tracia, que es de proyectil. Entonces, sí, son diez, once unidades, once unidades en total. Es verdad que yo creo que por eso le ha dado ya pérdida. Y Alex, ¿esta es tu prueba? Yo creo que esta es la prueba de Alex. No sé por qué algo me... Porque me parece que ya lo vi luchar con Odrisio y no era así. Pero bueno, vamos a ver. Hay que decir que la barra está muy a de favor de Alex, ¿eh? También. Bueno, Seti, cuando estés, le damos. Listo, dígame. Pues ya. He hecho dos. Claro, pues la caballería de los huevos se mueve del tirón. Vemos que... Mira, pues sí, perfecto. Se responde la caballería también. Claro, perfecto. Es el mismo tipo de caballería que se van a ir a enfrentar. Pero es verdad que esta superioridad de caballería... Y hay que decir que enfrente tampoco hay mucho lancero... Puede ser ganador, ¿eh? Puede ser ganador, ¿eh? Aunque la barra diga lo contrario. Es que la barra... Ah, pero lo has dicho y no me he dado cuenta. Y cuando he visto la caballería digo... Mucha caballería y poca de los huevos. La verdad es que de primera parece que... A ver, la infantilidad es inferior en cantidad. Pero la calidad está ahí y ha traído nobles. Hombre, nobles, nobles... Efectivamente, los nobles van a hacer pupa, ¿eh? Aunque bueno, ahí tenemos maestros espadachines y todo, ¿eh? Del otro lado. Tampoco son... Bien, aquí vemos, ¿no? Los tracios son tracios, sí, 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 sí. Los tracios... A mí me gustan, ¿eh? Al fin y al cabo es un roster muy reducido, pero... No sé, no es una facción que me disguste. Y eso que es verdad que me dio miedo jugarla la última vez. Pero luego... Como dice Alex, los tracios son muy tracios. Sí, sí, están aquí con... Hombre, los veo aquí, sí, que están manejando y tal. Mira, una unidad de jinetes exploradores... Que ya se enzarza con una caballería... ¡Uf! Vale. Y Shadok ya empieza a cargar con su caballería. Shadok creo que quiere enviar un lancero, pero estás muy lejos. Estás muy lejos. Pues está muy lejos. Sí. Es una acción que ni haría ya porque está muy lejos. Y sabiendo que veo tres caballerías de cada lado ahí, me la guardaría. O sea... Me la guardaría, en verdad. ¿Ves? Porque, ¿qué te he dicho? Mira, mira, mira. Mira, mira. Hombre, ahí estabas... Sí, 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 sí. Si quita aquí... Alex incluso puede hacer unas carricas aquí o algo. Bueno, hay que tener cuidado. Estos no sé si tienen proyectil. Es que los sueos no los conozco para nada. Eso que mira que los he casteado y tal, pero nunca me acuerdo si tienen proyectil o no. Hay unas tropas de lanceros que sí que tienen proyectil. Eh, pues al final... Oye, al final va a vencer la caballería Tracia, ¿eh? Y los sueos se van a quedar sin caballería. Aquí ya... Mira, mira, ganaba la sueva, pero al final... Pero, sí, 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 sí. Adelanta a los proyectiles de una manera muy... Muy... ¿No? Muy valiente. Teniendo en cuenta que tiene frente caballería. Igual es que quiere atraerlo, ¿no? Quiere provocar a la caballería de Ale a ver si pica. Hombre, pero... Sí, sí, yo... Cuando están así muy, muy... Vale, va a enviar la línea de espadachines y todo. No, envía todo. Envía todo. Y ahí vemos cómo viene la caballería. Sí, hombre, hombre. Yo sí, sí. Solo tiene que enviar una a ver... Si esta puede cazar ya a un par de honderos. Pero, bueno, ahí reacciona bien el Shadok. Ah, que acaba la carga. Carga... Mueve a las tropas hacia atrás. Dejo un si no quisiera coger. Carga es lo que le digo. Mira, mira, mira. Uh, la carga esa y esa. Le ha hecho muchísimo daño a los honderos. Claro, claro, claro. ¡Ah! Le quita el proyectil. Mira, y ahí viene la caballería Atracia también. Ya va a empezar... Sí, 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 sí. Ya va a empezar. Ya va a empezar a... Se le va a copar por la espalda y a dispararle, claro. Ah, se tenían respeto, eh, aquí. Sí, sí. Muy buenas, Alberto Soto. ¿Qué tal estamos? Y bienvenido. Nos pillas en plena batalla. Bueno, esto es la última de la ronda 6. Vale, pues la ha limpiado a una unidad de proyectiles con la caballería Atracia. Sí. Con la caballería Atracia, pero la Atracia digo yo. ¿Cómo te gusta la Atracia? Sí, la Atracia. Vale, ahí ya se vuelven a acercar los tracios. Sí. Pues al final no había más caballería escondida por parte de los suegos, era la que había. No, no, sí, sí, es la que había. Es la que... De todas maneras, teniendo tres espadachines y tal, que cuesta eso, eh, ese tir. Que cuesta dinero. ¡Hombre, Ragnar! ¿Qué pasa, Ragnar? Los proyectiles los lleva hacia la caballería. Ya va a empezar el choque, va a empezar el choque, eso quiero verlo yo. Con los nobles tracios. Mira, mira, hace la carga. Tiene los proyectiles atrás, hace la carga. Pero mira, ahí sí que tienen proyectil, sí que tienen proyectil, pero aquí empieza la carga. ¡Wow, wow, wow, wow! Mira, 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 cómo se empieza a caer la primera línea. Es que contra nobles... Eso ha sido como un viento de verano suave, ¿sabe? Los Falks que también van a hacer lo suyo A ver, a ver qué pasa Mira, los ginetes tratan de atacar a los hermanos delanteros unidos Vamos Vamos, vamos, vamos No sé por qué estoy ahí y todo Pero es que son Mira, mira No hay destracios A ver, van cayendo y tal Pero aún así Es que es impresionante Vale, es que ahora estos son los espadachines maestros Guau, pero claro, ahí tiene bastante caballería para apoyar Aún así, mira la barra, eh No le ha dado una favor a los tracios, eh No, pero va a empezar a cambiar, va a empezar a cambiar dramáticamente Mira, mira, mira Poco a poquito va creciendo la barra amarilla Mira esa barra como crece A ver, los proyectiles aquí Que se encargan de los espadachines maestros Efectivamente la caballería Que hay, buah Ha hecho un gran trabajo Pero es que los nobles tracios están Vamos Vamos Si, pero esa Es buena Pero es más frágil Pues no te creas, eh Que no quedan muchas unidades No, no quedan muchas Pero yo creo que aquí la diferencia Lo que supongo que habrá sido tema de dinero, ¿no? De la elección que ha hecho cada uno Pero la caballería aquí la ha condenado Yo creo que a los Un poco más de caballería Intentar limpiar proyectiles Es que al final, mira Se están limpiando las unidades, los proyectiles Si, si, hombre La caballería ya sabemos que es un Factor clave en las batallas Y en los nobles tracios Ragnar Ni te cuento Ni te cuento Ahí tenemos los guerreros lobo Pero si, ahora si que ya ha cogido Ventaja Los tracios Pero aún así Esto es una Pírrica puede ser Es una buena, buena pírrica Si, si, hombre Pírrica puede ser No, es pírrica Cuando no queda Casi nadie pisado Cuando no queda Le quedan dos, cuatro Le queda el proyectil Y un par de caballerías, ¿no? Efectivamente Contra el general Que es un maestro espadachín Esto es pírrica O sea, esto es Una ¿Y cuánto le queda al general? Una matanza Una matanza en toda regla Pero claro ¿Qué va a pasar? Que es que Uuuu Esos arqueros Chuchuchu Claro, claro Le va a instalar ya Proyectiles ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ahora la otra Ya está ya huyendo Ya huyendo, si ves Es una victoria costosa, una victoria pírrica Wow, pues sí, sí Han muerto casi todos Han muerto casi todos Hay que decir que Sado tenía 400 Exactamente, Alex ha desplegado 1620 y ha perdido 1112 y Sado que ha desplegado 2040 y ha perdido 1784 Y mira, es que incluso la caballería Tracia 144 118 No ha estado nada mal, mira los nobles Tracios Los mercenarios con falcata O sea La verdad es que ha matado más en todos los frentes Porque si miras los proyectiles también Es que Sí, sí Aunque del otro lado, bueno Los maestros espaderos y tal Sí, el resto Mira Los espadachines con escudo Se han ido de una Eso no han durado nada Además yo creo que a lo mejor Habría sido mejor enviar primero a los espadachines maestros Y a esta gente de refuerzo Porque han caído como Como vamos, como el viento Sí, sí Han sido Oye, pues mira Alex Lo has probado Pero Oye Al final Pero Esa carga de tracios Mira Acordaré de esa, ¿eh? De esa carga Ojo Los nobles tracios Pero es que se la han comido a una velocidad Es que No me lo creo Pero bueno Entonces tenemos una victoria pírrica para Alex Gracias